de un acantilado. Esto ocurrió en Estados Unidos y las imágenes fueron captadas de manera inmejorable, te diría. Porque se puede observar perfectamente desde una embarcación lo que sucedía. Es impactante ver cómo se desprende esa estructura, ese acantilado y cae al lago. Un grupo de turistas de Estados Unidos fueron sorprendidos por la estrepitosa caída de esta enorme roca al lago Powell entre Arizona y Utah. El video se volvió viral por la tragedia que pudo haber causado en otras circunstancias. Un día de descanso, como cualquier otro, se convirtió en un momento de agradecimiento quienes captaron el desprendimiento de un acantilado que podía haber terminado de forma fatal. Si algunas personas hubieran coincidido en esa parte del lago, incluso ellos pudieron sufrirlo, pero fueron testigos del hecho a una corta distancia, corta distancia que les sirvió para mantenerse a salvo.